Respecto a este encuentro, es un encuentro muy, muy importante. La verdad que las federaciones de cooperativas de todo el país han decidido venir y reunirse acá y realizar ese encuentro en Chubut. No es casualidad que elijan Puerto Madre ni Chubut para venir. Han decidido básicamente venir aquí porque el gobernador de la provincia ha tenido un apoyo muy fuerte por el sistema cooperativo. Las cooperativas que van a estar presentes abastecen, las cooperativas y federaciones representan a 2,5 millones de asociados abastecen. Abastecemos a 10 millones de habitantes en la República Argentina. O sea, el movimiento cooperativo nacional, si bien se ha mostrado no visible muchas veces, es un sistema que abastece 10 millones de personas, le da energía. agua, cloacas. También viene el presidente de Cooperar y miembro del UAR internacional de la ACI, Ariel Huarco. Ariel es una persona de muchos años en el sistema cooperativo nacional y vamos a tener esta oportunidad de estar todos juntos debatiendo sobre cuáles son los desafíos que tenemos por delante en el sistema cooperativo, de servicios públicos, fundamentalmente. Son desafíos muy, muy importantes porque los servicios públicos son fundamentales para cualquier comunidad, son fundamentales para cualquier comunidad. Gracias. 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 Gracias.